hola mi nombre es felipe hunter y yo soy psicoterapeuta el día de hoy vamos a desmitificar el psicoanálisis hablando de las conceptualizaciones sobre la sexualidad de freud así es que quédate al final de este vídeo para pues que podamos reflexionar en conjunto acerca de estas conceptualizaciones bueno pues esta serie de vídeos sobre desmitificando el psicoanálisis empezó el mes pasado cuando hablé de la historia del inicio del psicoanálisis así es que pues a algunos les gustó a mí me gustó en lo particular y me parece que es muy necesario para pues quitar o reflexionar o limpiar muchas de las conceptualizaciones que se tienen erróneas acerca del psicoanálisis y el día de hoy vamos a hablar de sexualidad como ya lo vieron ya saben que en este canal siempre hablamos de psicoanálisis de salud mental y a veces de psicología y en ese sentido pues hoy no puede faltar además que seguimos en febrero en seguimos en el especial de amor y la amistad donde hemos hablado de desamor hemos hablado de amor en los últimos dos vídeos y hoy le toca hablar a la sexualidad vale así es que pues si no has visto estos vídeos te los voy a dejar acá arriba para que los veas y suscríbete al canal que estamos subiendo de este tipo de contenido por lo pronto vamos para el vídeo pues bien muchas veces se ha criticado el psicoanálisis y a freud por hablar de sexualidad y a veces y sobre todo desde otras corrientes psicológicas se llegara a decir o se llega a decir que freud era un viejito perverso y lo comparan casi casi con el maestro roshi así de así lo colocan como un personaje bastante oscuro que está muy lejos pero se los juro muy lejos de ser verdad freud realmente fue un caballero fue un revolucionario que se adelantó mucho tiempo a su época y ya sabemos que en la época victoriana la gente casi casi se desmayaba por escuchar sexualidad o sexo actualmente todavía hay sectores de nuestra sociedad que pues sigue entendiendo que la sexualidad es algo malo es algo negativo y este y por supuesto criticarían a freud por esto mismo sin embargo él simplemente marcó cuál era la importancia de la sexualidad en la vida humana y esto es muy importante y se los juro se adelantó a su época muchísimo ahora bien de dónde viene esta crítica fue realmente infundada esta crítica y a mí me parece que todo lo que se refiere a esa personalidad de viejito perverso si es completamente infundado porque realmente era una persona bastante amorosa con los seres queridos sin embargo lo que sí es cierto es que pues Freud habló mucho de sexualidad y esto no le gustó a varios sectores de su sociedad y a partir de ahí pues empezaron a surgir todas estas críticas y pues vamos a entender también que Freud en sus inicios pues habló mucho de sexualidad en cuanto a genitalidad también pero no únicamente con eso y eso es lo que siempre esa malentendido de Freud y de su concepción del sexo puesto que de 1985 a 1900 es decir antes de que Freud descubriera o empezara a fundar el psicoanálisis él estuvo escribiendo y estudiando a todas las pacientes con neurosis histérica o pacientes con neurosis opresiva y todas estas neurosis y se dio cuenta del papel fundamental que tenía en estas neurosis la sexualidad como en estas pacientes histéricas que tenían algún conflicto con su propia sexualidad se manifestaba en una parálisis del cuerpo o en alguna situación de neurosis y fue en estos años desde 1985 a 1900 que escribió muchos textos donde habla de la teología de la sexualidad de la neurosis más bien de la teología sexual de las neurosis habló en nuevas puntualizaciones de neurosis de defensa en todo el tomo 2 tomo el tomo 3 de las obras completas de Freud muchas cuestiones con respecto a esta sexualidad y la importancia de tener un flujo de la energía sexual entre el cuerpo y la mente y que si no se tenía este flujo se podría generar algún tipo de enfermedad ya sea en el cuerpo o ya sea en la mente y este es el origen para hablar en un futuro de todas las enfermedades psicosomáticas sin embargo hoy no vamos a hablar de eso eso será en otra ocasión pero aquí vamos a encontrar que Freud en este tiempo sí empezó a hablar mucho de sexualidad e inclusive en algunos artículos de una manera incendiaria y que él mismo lo decía y él mismo sabía que ese texto iba a ser polémico y creo que el texto es la teología sexual de las neurosis que publicó en una revista y pues por supuesto que fue polémico y a partir de ahí fue bastante bastante criticado sin embargo vamos a entender que era dentro de una época donde la sexualidad únicamente era bien vista para tener hijos y por supuesto no se podía hablar de placer y esto fue algo que Freud empezó a ver que había otro tipo de funciones que también se tenían que cumplir y que la sexualidad en sí era formas de dar placer al cuerpo y que no únicamente y este es un cambio en la concepción no únicamente era en el coito sino que la sexualidad abarcaba todo el cuerpo es decir había zonas erógenas empezó a descubrir estas zonas erógenas y cómo había placer en la boca en otras partes del cuerpo y empezó a descubrir también las etapas psicosexuales y todo esto sin embargo esto ya es parte de la construcción del propio psicoanálisis a partir de 1900 que Freud empieza a hacer toda esta cuestión de interpretación de los sueños viene un cambio en la conceptualización de la propia sexualidad en el psicoanálisis y es en 1905 donde él escribe los tres ensayos de la teoría psicosexual y donde ahí viene un cambio muy revolucionario en la conceptualización de la sexualidad tradicional y de la propia conceptualización de Freud dentro del psicoanálisis para hacer una revolución porque aquí empieza a introducir esta idea de que la sexualidad va más allá del coito y en muchos sentidos que va más allá del área genital y por supuesto que se siente placer en las manos en la boca en todo todo el cuerpo y por otro lado también y esto yo creo que es lo más importante empieza a desarrollar la teoría de la libido y qué es esta teoría de la libido y es que toda esta energía sexual y toda esta sexualidad no únicamente se siente con el cuerpo sino esa parte de la mente y ahí empieza a hablarnos de algo que a mí me voló la cabeza que tiene que ver con las funciones psíquicas sexuales o las funciones sexuales psíquicas y cuáles son estas a ver ustedes díganme cuáles creen ustedes que serían las funciones sexuales psíquicas pónganlo con los comentarios las que se les vaya ocurriendo por lo pronto yo les voy a decir que esto tiene mucho que ver con la fantasía con la manera en cómo esta energía sexual llega a tener una representación psíquica creando imágenes y pensamientos y fantasías al respecto de cómo uno recibe placer y vive su propia sexualidad y esto ya empieza a hablar de un monto de energía orgánica que se dedica a la sexualidad y que tiene una representación en la propia mente y a esto fue lo que le denominó la libido además de que ahí también en ese mismo texto empezó a hablar de cómo esta energía libidinal va a ir a objetos o bueno un objeto se refiere al objeto de amor es decir a las personas a los animales a las cosas y como nosotros le damos la importancia a las personas a partir de que revestimos o investimos con nuestra propia energía libidinal a esa persona y por supuesto esto es lo que ya les expliqué en los dos vídeos anteriores de este canal pero aquí lo vamos a enfocar más a la energía psíquica sexual porque aquí ya después de este momento de 1905 freud ya no está hablando de sexualidad en cuanto coito ya está hablando de sexualidad en cuanto a montos de energía psíquica también vamos a empezar a observar cómo fue nos dice de que estos montos de energía psíquica van a crear esta fantasía como ya se los dije para que el sujeto pueda tener satisfacción esto nos puede decir que tú puedes tener un monto de energía sexual que se manifiesta en tu mente de una energía sexual psíquica que encuentra una satisfacción completamente inconsciente y aquí es donde se nos adelanta freud no no 100 años sino 200 años no sé cuántos años se nos está adelantando pero este descubrimiento que hace freud es muy importante para entender todo lo que tiene que ver con cuestiones mentales y cómo es el funcionamiento de la sexualidad humana y de la mente humana en sí y cómo podemos obtener satisfacciones sin que nosotros tengamos un conocimiento de ello y eso es lo que nos va a quitar la libertad de nuestros propios actos porque vamos a estar atados a situaciones que a lo mejor no van a ser tan satisfactorias no satisfactorias de manera consciente pero quizá de manera inconsciente pero bueno esto ya es algo muy muy avanzado que no lo vamos a tocar de todo aquí simplemente lo quiero colocar por aquí y decir que después en 1915 freud empieza a hablar de otra cuestión que tiene que ver mucho con esto no ya vimos como en introducción del narcisismo nos dice varias formas de amar y en 1915 un año después empieza con la teoría de las pulsiones y ahí freud empieza a abandonar bueno no abandonar pero sí a dejar de hablar de montos de energía psíquica o energía libidinal o energía sexual y simplemente empieza a hablar de pulsión pulsiones sexuales pulsiones agresivas posteriormente pulsiones de vida pulsiones de muerte y muchas otras cuestiones que son muy importantes para seguir entendiendo esta conceptualización sobre la sexualidad humana y aquí es donde podemos ver esta figura de freud como un revolucionario como un intelectual como una persona realmente muy inteligente que se adelanta y por adelantarse es fuertemente criticado y que hasta en la actualidad al ser tan desentendido se le juzga mucho sin embargo injustificadamente porque nunca se han metido a leer con profundidad a freud a entender todos estos puntos de los montos de energía psíquica sexual y pues mucho de su teoría y bueno ahora se estarán pensando ahora que les cuento esto de las pulsiones qué es la pulsión y pues yo les voy a decir la pulsión es y ahí se va a quedar el vídeo ahí así como en el capítulo de sabrina donde decían mitosis es así se va a quedar este vídeo y para que todos se pongan a pensar qué sería la pulsión y eso lo vamos a ver en otro vídeo vale por lo pronto por eso mismo te pido que te suscribas la siguiente semana viene un vídeo más relajado que este que vamos a hablar sobre qué hubiera pasado si luke skywalker irá entero a terapia y ya veremos cuando viene ese vídeo que van a empezar a esperar sobre qué es la pulsión vale por lo pronto recuerden que si trabajan con su salud mental vivirán mejor y se atreverán a enfrentar a sus propios deseos y como esos deseos tienen que ver con estas cuestiones psíquicas sexuales qué es la pulsión